Y bueno, ya que sé que os gustan tanto los porcentajes, por eso os he recogido aquí esta noticia de Transfer Market en la que han sacado unos cuantos acerca de los jugadores que tienen más o menos posibilidades y el porcentaje que según ellos tienen de venir al Real Madrid. Bueno, no es ningún secreto, obviamente, que en el Real Madrid hay dos jugadores que ya tenemos todos claro que van a vestir de blanco la temporada que viene, que son Mbappé y Rüdiger. Bueno, pues a los dos, Transfer Market les fija un 83 y 79% de posibilidades de aterrizar en el club blanco respectivamente. Luego a Ket Glass, el portero juvenil del Mallorca, le ponen un 90% de cartelón porque obviamente es un jugador que todos sabemos que va a venir ya al Real Madrid. Por el contrario, aunque de manera sorprendente, el porcentaje que le dan a Erling Haaland, sin embargo, es del 54%. O sea, para nada le dan menos de la mitad de las posibilidades de venir al equipo blanco. Es decir, con todo lo que hemos oído de que está hecho para el City, a mí un 54% me haría tener muchas esperanzas. Pero en cualquier caso, creo que no es un 90%, pero no es del todo una mala noticia. Así que vamos a estar atentos a ellos y a ello. Y luego, Genabry, déjame que os diga, un 14%. Os dije el otro día en J. Real Madrid, oye, que lo de Genabry, este tío está utilizando el nombre del Madrid para ganarse una nueva renovación. Ahí lo tenéis. 14% es prácticamente imposible y yo creo que lo hace precisamente porque sabe lo que hay cuando se vincula su nombre al Real Madrid. Es decir, una mejor renovación. Así que, nada de nada. 15% es prácticamente imposible.